Bienvenidos a esta serie de tres tutoriales, por decirlo de alguna manera, de lo que va a ser el juego de Skull Tales. En este primer tutorial os voy a explicar cómo se juega lo que es la fase de travesía. Pero antes me gustaría contaros un poquito cómo está diseñado Skull Tales en cuestión de fases, campañas y tal. Skull Tales lo que trae son campañas que a su vez están divididas en capítulo. En cada capítulo vas a jugar normalmente las tres fases y normalmente en este orden. En travesía primero, aventura después y vas a terminar ese capítulo con puerto. Entonces lo que vamos a hacer en estos tutoriales es primero explicar travesía en este, en un segundo explicaremos aventura y en un tercero explicaremos la fase de puerto. En la fase de travesía los componentes que vamos a utilizar son las cuatro losetas por la cara de mar. Vamos a utilizar fichas de objetivos que vendrán dadas también un poquito por lo que nos diga el manual del capítulo. ¿Vale? Utilizaremos el tablero de travesía que es nuestro simulador de barco, las fichas de barcos o si tenéis las figuritas compradas en un lado, las figuritas, las tarjetas de los enemigos, el mazo de travesía, el mazo de travesía, dados para hacer las tiradas y mercancías que están aquí ocultas al azar porque cuando haya un abordaje tal se robarán. La fase de travesía se divide básicamente en cuatro rondas, lo que se llama ronda de singladura, ronda de personajes, ronda de enemigos y ronda de eventos. Antes de explicaros estas rondas quiero explicaros un poquito cómo funciona el tablero de travesía, lo que es el simulador de barco. El simulador de barco tiene un track compuesto, si os fijáis, hay dos partes que son una bandera pirata y las fichas de los jugadores que intervienen en esta partida y como un montón de localizaciones. Empiezo por el track. El track marca dos cosas. Uno, la moral de la tripulación y los puntos de confianza de cada personaje. En el track vemos la bandera pirata y la ficha de los jugadores. Lo que nos marca este track con la bandera pirata es la moral de la tripulación. Si esta moral llega a cero, los jugadores, podría decir que pierden la fase de travesía y lo que hacen es que son abandonados en una edad de sieta por el resto de la tripulación, los grupos piratas. También cuando los PJ, los personajes jugadores, van haciendo acciones, van ganando lo que se llaman puntos de confianza. Entonces ellos van subiendo en el track. Esto es especialmente interesante porque una de las partes divertidas de la travesía pasa cuando uno de los jugadores atraviesa, uno o varios jugadores atraviesan la bandera de moral y pueden amotinarse. Toda esta zona de aquí son localizaciones donde se ponen los personajes jugadores y los grupos piratas que los acompañan. Como por ejemplo la cubierta, la borda, que de aquí se pasaría a un tablero de abordaje que se sacaría en caso de que hubiera un abordaje. Los puertos de artillero, cartografía, cofa, enfermería, timón y mando. Lo que tienes por debajo es lo que es tu barco. Aquí tienes lo que son las velas que puedes poner en el barco, que esto lo que te da es mayor capacidad de movimiento. Y esto es tu bodega. Tu bodega en la cual puedes meter rom, puedes meter provisiones, cañones que tengas, telas, mercancías, prisioneros que hagas. Y además que lo poco o mucho lleno que tengas tu bodega va a influir en tu movimiento. Y por último, el reloj que va marcando las jornadas que van pasando. Un día tiene seis jornadas, por decirlo de alguna manera, de las cuales dos son de noche. Que esto afecta sobre todo de cara a que aparezcan enemigos a la hora de comer a las tropas. Una vez que he explicado el tablero, volvemos a las cuatro rondas de las que consta la fase de travesía. Que son ronda de singladura, ronda de personajes, ronda de enemigos y ronda de eventos. En la ronda de singladura lo que vamos a hacer es, uno, mirar la suciedad del barco. Hay un contador de suciedad que según van pasando las jornadas, el barco se va ensuciando. Y esto lo que hace es, si el barco llega a un determinado nivel de suciedad, la tripulación no lo ve claro, no está a gusto en el barco y va perdiendo moral. Mirar a la suciedad se mira en tus grupos piratas. Los grupos piratas, que son gente que has podido contratar en otras fases, y empiezas con un número determinado en la fase de travesía, son gente que te ayuda en las labores del barco. Pero, estos grupos piratas se pueden ir cansando. De hecho, se van cansando conforme van haciendo acciones. Entonces, se quedarían donde están, y posteriormente, para recuperarles ese cansancio y que vuelvan a estar operativos, el capitán tiene que asignarlos a los camarotes, que ahora os explicaré cómo. Y por supuesto, en esta fase de singladura también va avanzando el tiempo. En la ronda de jugadores, lo que van a hacer los jugadores es coger sus miniaturas y localizarlas en las distintas posiciones del barco. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque en las distintas localizaciones, no todos los piratas pueden estar en todos los sitios. Por ejemplo, en la cubierta principal, que quiero colocar el brumetillo, solo puede haber un pirata. Grupo de piratas puede haber dos, pero solo un pirata. Por ejemplo, en la cofa, solo puede haber un pirata. Entonces, teniendo ese cuidado, pues voy a colocar a la sicaria en el puesto de mando y al pirata rovers en el timón. ¿Cómo solucionamos las actividades a realizar? ¿Cuál es la iniciativa? En el primer turno, el capitán elige quién hace la acción en qué momento, y después, según los puntos de confianza, va jugando. En caso de empate a puntos de confianza, es el capitán el que elige quién actúa primero. ¿Vale? Entonces, ¿qué acciones se pueden hacer? En la cubierta puedes hacer varias. Puedes mover mercancías, puedes auxiliar a gente que esté en la enfermería, y puedes limpiar su ciudad para evitar perder moral. El limpiar su ciudad, por ejemplo, te da un punto de confianza. En la borda, estás preparado para posibles abordajes, de tal manera que si un enemigo piensas que se te puede acercar a distancia de abordaje, te colocas en la borda para poder saltar al abordaje. Artilleros, que, pues, lo que significa, se ponen hasta dos jugadores de grupos piratas, y lo que hacen es disparar los cañones desde ahí. Cartografía, puedes hacer la acción de cartografiar, que lo que haces es que, independientemente de dónde esté tu barco, puedes escoger objetivos del mapa, y con esos objetivos vas haciendo tirar de dados, de tal manera que cuando tengas tres éxitos, desvelas, y puedes ver si es el objetivo que estás buscando o no. En la cofa, la cofa sirve para hacer avistamientos. Los avistamientos lo que te permiten es, si estás a distancia de avistamiento, poder ver el objetivo, y también te sirve para ver cuándo se acercan los enemigos, y hacer que el radio sea más cercano o más lejano. Bueno, el timón es indispensable para que el barco se mueva, y los grupos piratas o jugadores que yo ponga en las velas van a determinar los dados que voy a tirar para hacer ese movimiento. Por ejemplo, tal y como tengo configurado el barco, tengo una persona en el timón, y tengo dos grupos piratas, uno en cada vela, entonces tiraría tres dados. Tiro a un número de objetivo, cuatro, es decir, que tengo que superar ese cuatro, he sacado un cinco y seis, pues mi barco podría mover dos, o podría girar una sección gastando un movimiento y moverlo. ¿Hacia dónde va el barco? Lo determina el capitán, es el capitán el que elige hacia dónde va. Y en el camarote, que puedes hacer la acción de hacer una intriga, ¿vale? Los tres tipos de intriga que hay son, desvalijar el botín de la tripulación, despotricar contra el capitán, o escamotear unas provisiones o un rol, que las consumes al momento para recuperarte o puntos de vida, heridas en este caso, o puntos de destino. Una vez que ha pasado la ronda de jugadores, iríamos a la ronda de enemigos. En la ronda de enemigos, lo que vamos a ir haciendo es, los enemigos se van a mover, en la medida en que puedan, se los van a acercar y van a intentar atacarnos, algunos, y vamos a combatir contra ellos si hay que combatir. En esta ronda tengo que explicarte que lo que van a aparecer son barcos y criaturas de las profundidades que te van a atacar. Y la idea de esta ronda es que los enemigos pueden ser de tres tipos. Pueden ser enemigos agresivos, enemigos neutros o enemigos pasivos. Y esto afecta su comportamiento de cara a nosotros. Por ejemplo, un enemigo agresivo, como por ejemplo un guardacostas, lo que va a hacer es venir a buscarnos. Somos piratas, estamos a sus costas y esto no puede ser. Un personaje neutral puede ser, por ejemplo, una ballena. Si yo a la ballena no la ataco, ella no me va a atacar a mí. Y un personaje pasivo es aquel personaje que por lo general huirá de mí. Por ejemplo, un galeón mercante. Si un galeón mercante se encuentra con un barco pirata, lo lógico será que intente huir de mí. Eso afecta su comportamiento. Y también hay que explicar un poquito el área de efecto. Cuando entras en el área de efecto de un enemigo, que son cinco casillas, ese enemigo se comporta de otra manera. Y por supuesto, puede haber abordajes. Ya sea porque el barco enemigo llegue a tu casilla, o viceversa, tú llegues a la de él. En el caso de que estés, por ejemplo, persiguiendo a un mercante. O porque simplemente quieras enfrentarte a un guardacostas o a un galeón. En el momento en que haya abordajes, se saca el tablero de abordaje, se juega sobre él, puedes saltar, cortar las amarras si quieres huir. Y al final el abordaje terminará de tres maneras. Con éxito, con tu fracaso o simplemente que has podido huir perdiendo la moral correspondiente. La idea de travesía es que vas a buscar hasta que encuentres la isla que es la correcta, para cumplir ya sea tu misión, o cumplir un encargo que tengas oculto, o cualquier cosita. Y después vendría la ronda de eventos. Que simplemente se saca un evento, se lee lo que sucede, se interactúa con él, y listo. Estas cuatro rondas se van repitiendo siempre, hasta que o llegas con éxito a hacer la misión del capítulo, o tu marcador de moral llega al final del tránsito. Y esto es travesía.